No he escuchado este discurso de este año, pero será muy probable que sea igual que otros años. Si hay igual que otros años, ya sabemos cuál es la dinámica y cuánto tarda para los emblemas. Van a poner el ejemplo de una boda, que todos los invitados están invitados a la boda, pero los que se casan son los novios, para poner la excusa de que no pueden participar en el emblema personas que no sean ungidas. Cuando ponga el ejemplo de la boda, faltarán siete minutos, o siempre ha sido así, de momento, siete minutos para que empiecen los emblemas. El ejemplo de la boda, siete minutos. El año pasado fue así, el anterior también, y nada indica que este año no lo sea. Sin embargo, los que esperan vivir en la tierra no comen ni beben del vino que usamos. Vale, lo tenemos, lo tenemos, amigos. Vale, estoy dentro, gracias. Vale, lo tenemos. Vamos a usar la primera conmemoración. Voy a quitar la música. Mira, el ejemplo de la boda, faltan siete minutos. Hacer los votos matrimoniales, el resto de personas o los invitados están alegres de asistir. Vale, faltan siete minutos para los emblemas. Ahora bien. Se abren apuestas, ¿eh? O sea, ¿cuánto me podré beber los dos emblemas? ¿Solo uno? ¿Me echarán en el pan? Los lugares. Yo creo que habiendo tan poca gente en Zoom, porque es que estamos el discursante y dos personas, habiendo tan poca gente en Zoom, me pueden echar a la primera. Es decisión de Dios. Yo creo que me van a echar a la primera, ¿eh? Yo creo que no voy a tirar a la segunda. A continuación, vamos a pasar a celebrar la conmemoración o cena del Señor, tal y como Jesús nos enseñó a hacerlo. Primero leeremos dos citas bíblicas. No falla, ¿eh? No falla, tío. O sea, tengo un cálculo. A la i5 he dicho que empezaban. Son i3. Van a leer el texto, van a hacer la oración y van a empezar con los emblemas i5. Tengo un santo cronómetro en mi mente. En mi mente tengo... Es como cuatro computadoras. Impresionante. Venga, que le quiero probar este vino. Anda. Primero, Perintio 11, 23, 24, dice... Se tiene que airear. Porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado... Bueno. Primera prueba superada. Nos hemos metido el pan. De momento estoy dentro. ¿No se oye o qué? ¿Le han cortado el micro al orador, tío? ¿Le han cortado el micro al orador? Yo creo que se están haciendo la chorra un lío, tío. Creo que Iván, este, quiere echarme o lo que sea, no sé, supongo, y le está dando todos los botones. Nuestro amado Padre Jehová en los cielos, lo queremos dar gracias y poder estar aquí otra vez... Este no es autóctono. Este no es autóctono. Bueno, venga. ¡Va por ustedes! ¡Ole! Este vino se lo quiero dedicar... Uno de los dos mayores... Se lo quiero dedicar, amigos, a nuestros arcángeles y patrocinadores del canal, que están manteniendo este canal a flote. Este trago va por vosotros, dedicado. Jesús fue dispuesto de venir aquí, demostrado que queremos pedir todo en el nombre de su Hijo, Jesucristo, nuestro Rey, Jesús. Amén. Oye, el Iván este no agacha la cabeza ni nada, ¿eh? ¡Ole, ole! ¡Ole! No utilizó, ¿no? Al instituir la conmemoración de su muerte. Puesto que la sangre de Jesús no necesitaba añadiduras para aumentar su valor, el valor, el vino que la representa no debe estar reforzado con nada. ¡Las caras, Juan! ¡Las caras! Y sustancias fortales, pero ahora. Y este es el caso del vino. ¡Adiós! ¡Adiós con el corazón! ¡Me he quedado pillado, tío! ¡Se me ha quedado pillado el OBS! ¿Qué pasó? Y también lo invitamos a visitar nuestro sitio de internet. Esto está terminando, ¿eh? Voy a aprovechar. www.jw.org, donde hallarás información basada en la Biblia, en más de mil idiomas, con temas de interés como para matrimonios, padres para solteros, adolescentes y niños, etc. Así como si quieres saber más de la Biblia, también puedes entrar en esta página. Antes de concluir, un pequeño anuncio para los que estáis conectados por Zoom, y es que si alguno desea hacer una fotografía de la pantalla, que pida permiso al grupo. Muchísimas gracias. Os concluimos esta reunión cantando una canción de alabanza y de agradecimiento a nuestro Dios Jehová. Será la número 18 con el tema... Dice, si alguien está conectado por Zoom, que haga una captura de pantalla. Y justo le he metido el anuncio, tío. 22-20. Después nuestro hermano Jehová lo representará en oración. Dice, hazle una captura de pantalla y hace ¡pum! Estas no me echan, ¿eh? No me han echado todavía. No me han echado, ¿eh? Ahí sigue el cartel, tío. Ahí sigue, se va a tirar todo el cántico. Se va a tirar todo el cántico del cartel. 20 minutos para la tuya, venga, vale. O sea, ahí está el cartel, que no me echan, tío. No me han echado todavía. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí que pueda dirigir este cotarro? ¿Que se te cuela cualquiera? O sea, los del sonido, los del sonido o son pimos o están borrachos de vino. O sea, esto ha salido a la perfección. Ha salido a la perfección porque le he metido el anuncio. Dice, hazle una captura de pantalla a los que están en Zoom. Estaría bien que pusiera las imágenes de Zoom en la pantalla de la reunión, tío. No me echan todavía, ¿eh? Aquí seguimos. 10 minutos después. Vale. 10 minutos después. Ahora, vamos a ver si me echan ya. Nuestro querido padre... No, ahora menos, ahora menos me van a echar. Nos vamos a comer la oración entera, tío. ...estos sentimientos acerca de ti y acerca de tu amado Hijo Jesucristo. Ya no, ya... Nadie nos ama como nos amáis vosotros. Así queremos agradecerte mucho el que tomaras la iniciativa de enviarlo aquí a la Tierra. Las abuelas me dan ternura, ¿eh? La abuela me dan ternura, ¿eh? Porque no... Porque ella la hace... De la vida no... Mira, Remedio se ha dado más cuenta que el encargado de esto, tío. No, seguro. Va a ser la primera conmemoración de la que no me echen, tío. Es que no me quiero ir yo. En el más mínimo detalle. También queremos pedirte ahora para finalizar un perdón por nuestros pecados y agradecerte de nuevo el que enviara... Me da mucha pena porque es como dice Irving, es que han dado toda la vida, tío. Y están ahí en una... No acepta. Por favor, que aceptes esta humilde oración. Amén. Me da mucha pena. Bueno, a ver ahora. A ver si me echan. Mira, mira, Remedio está hablándole, ¿eh? No me echan, tío. Me cago en la puta. Va a salir porque... Ya me he salido. Esto es en Pamplona, creo. Están poniendo... Vale, están hablando estas señoras. Yo estoy silenciado. No, Remedio. Imagínate. 24, 81, 59, 26, 03. Están diciendo la contraseña en alto. Sí, señor. Muy bien. Hola. Muy bien. Hola, cariño. Hola. Es que, claro, ellas no saben que están siendo ahora mismo expuestas y grabadas delante de 250 personas y están gritando la contraseña. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Monse. Arce y María Jesús. Bueno, voy a quitar el momento porque es que van a salir datos personales y me van a chapar el canal. Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Hemos entrado. Empezará en muy breve tiempo y esta sí nos la vamos a comer entera. ¿Cuántas veces habré oído eso? Esta conmemoración sí que nos la va a tocar entera. Hostia, tenemos a Adam Smith. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, my God! He visto una estrella fugaz. He visto una estrella fugaz. Se ha conectado Adam Smith. Aquí lo tenemos. Bueno, ya no. Adam Smith no es ninguna de estas mujeres. Pero se ha conectado. También muy... Ok, ok. Te he visto. Te he visto conectarte. Ha sido ver una aparición. Quiero acordarme, amigos, de la última conmemoración, ahora que está lloviendo, a la que yo asistí en persona. La última conmemoración a la que yo asistí en persona ya me había dejado de asistir a las reuniones, pero a esa conmemoración sí fui. Y estaba lloviendo también. Me volví a mi casa. O sea, nadie me acompañó a mi casa. No estaba expulsado. Me hablaba con todo el mundo. Volví a casa andando. Se tardaba más o menos una media hora o 40 minutos en llegar. Me cayó un chapo. Yo no tenía para el agua. Llegué a mi casa como una santa sopa. Y nadie tuvo huevos de decirme, Emma, sube a tener coche que te llevo a tu casa. Gracias, amorosos testigos de Jeofá. A mí menos más que caminar bajo la lluvia me gusta. Es una sensación que no repelo, la verdad. No la repelo. Pero, hostia, un poquito de educación. De educación, vamos, que eso es educación. No es porque seáis mejores personas o peores. Es que sois unos maleducados. Y eso fue en el 2005 o 2006, más o menos. No lo sé. Algunos quizá hayan tenido que apartar bastante tiempo para poder hacer distintos arreglos para llegar hasta aquí a la hora que debían. E incluso, algunos han tenido que hacer el esfuerzo de quedarse en casa hoy, aunque seguramente estarían deseando estar aquí presentes de manera presencial, pero por distintos motivos. Claro, uno está presente de manera presencial normalmente, ¿no? Y también están conectados por Zoom. Lo de no te invitaron al chino. Es verdad que después de la conmemoración tipiquísimo salida a cenar al chino, más concretamente. No sé. Es muy habitual. O sea, es muy habitual. No entiendo por qué. No sé si hay una campaña de los restaurantes chinos. Por lo menos aquí en la ciudad de Jaén lo hacían. Y todo el mundo que me cuenta, no, es que después vamos a cenar al chino. No. Me acuerdo que había una... Vamos, cuando yo fui a la congregación, ahí sabéis que estaba lloviendo, precisamente. Uno de los... Uno amigo mío que era pimo, yo no sabía que era pimo, pero... Dice, bueno, que ahora después de la conmemoración nos vamos a ir de botellón y a ver las procesiones. Y digo, joder. Digo, creo que demasiada liturgia por hoy. No creo que pueda aguantar más eventos religiosos, la verdad. Date cuenta que aquí hay 14 personas conectadas. Y en YouTube hay 255. Y en Twitch no sé las que hay, pero... Les dijo que el día que... O sea, tienen bastante más asistencia. Es que dicen, ¿cuánta gente hay en este dispositivo? No me cabía 250 personas, pero tenía que haberlo puesto. Si hacen otra vez otra encuesta, ¿cuánta gente hay? Ahora mismo 320. Más o menos. Me acuerdo que el primer año nos juntamos casi mil, tío. O sea, mil en directo. Es un pasón. Dicen que han visto que hay alguien que está retransmitiendo la conmemoración. Sí. Y es muy interesante el detalle que el apóstol Pablo añade al respeto. Perfecto, que os invito a buscar en... ¿Y cómo saben eso? ¿Cómo lo pueden saber? Versículo... Muchas gracias, Karu. Romanos... Y eso como coño lo van a saber, tío. La abuela se va a dormir, la abuela se va a dormir. ¿Pero qué coño pasa? No me asustes más. ¡No! No me jodas que después de aguantar lo que estamos aguantando me van a echar. Tengo cara de payaso. ¿Hemos estado aguantando una mierda de discurso? ¿Qué hago en la puta? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero esto qué? Se me hace que este problemita que tienes en Zoom es por algún acomodador que está haciendo alguna tontería. A lo mejor sabe lo que puede pasar, porque si están seguros de que están retransmitiendo, de que hay alguien retransmitiendo, si me ponen en espera de esta manera, a lo mejor así se dan cuenta de quién es, seleccionando uno por uno. Oye, ¿este quién es? A ver si va a ser este. No lo sé, puede ser, ¿eh? El anfitrión le ha eliminado de esta reunión. ¡No me lo puedo creer! A ver, voy a volver a meter la clave. No sé cómo lo han sabido, tío. Me he puesto un nombre. Me he puesto nombre. ¿Te han echado a ti también, María? Ah, no. El anfitrión ha eliminado esta reunión. ¿Pero cómo coño me han pillado? Bueno, a ver, pues ellos ya saben que han sufrido el troleo. Hola a esa congregación maravillosa de Pamplona. Guapos. Gracias. Mira, pero me alegro de que en esta ocasión haya funcionado bien la seguridad del salón. Son gente atenta que está haciendo bien su trabajo. O sea, ellos tienen una misión que es proteger de apostasía. Todos los rincones y, bueno, pues han hecho lo que tenían que hacer, ni más ni menos, y está bien. Pero peor ha sido, la segunda conmemoración donde hemos entrado, que me han dejado, o sea, que me he tenido que ir yo. No hemos comido, o sea, 10 minutos, 10 minutos de cartel. Y que nadie me echaba. Y que la gente estaba todavía recogiendo y que nadie se... Dice, por arriba vas muy guapo, pero abajo que llevas pijama. Solo te enseñaré esto. Una zapatilla de casa de persona de 80 años. Eso es lo que tengo, sí. ¿Por qué la tienen los de 80 años? Porque son muy cómodas. Son muy cómodas. Los abuelos no son tontos. Si se ponen estas zapatillas, por algo será. Son muy cómodas.